Hola, ¿qué tal? Saludos Melendres y hoy les platicaré con qué lente grabo mis vídeos y cuál es el mejor para ti porque veo que me preguntan mucho en Instagram y YouTube esto, entonces para resolver esta enorme duda que todos tienen que por cierto, si no me sigues en mis redes sociales están abajo en la descripción me preguntan mucho que cómo hago para que mis vídeos se vean bonitos y en realidad no es como que haya un gran secreto o algo mágico detrás del vídeo solamente hay que saber qué usar y cómo entonces en el vídeo de hoy nos enfocaremos a qué lente usar, cómo sacarle el mayor provecho el mayor jugo, el mayor punch de la vida porque vengo como citrus punch naranja, sí el lente que más usado en el último año ha sido este 35mm 1.4 es una belleza el lente aunque es muy bueno, creo que para grabar un vlog no es lo más ideal porque es totalmente manual entonces no tiene ni enfoque automático, ni apertura automática, ni nada automático entonces para enfocarte cuando vas a grabar tienes como que acomodarlo ir a grabar, sentarte, checar, quedó mal, otra vez enfocar poquito, moverlo así poquito y bla 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 o si tienes un monitor pues también ahí puedes como enfocar y verte ¿no? pero no es como lo más ideal para grabarte a ti mismo pero fuera de eso si vas a grabar como cosas o algo que no seas tú está perfecto, es el mejor lente, es hermoso, es barato, es genial, es... cásate conmigo nena ahorita estoy usando un 50mm 1.8 que está en la cámara y la verdad la calidad por el precio es como wow tiene una profundidad de campo wow, una calidad hermosa y la verdad es que son de los lentes más baratos y es como muy universal hay para Canon, hay para Sony, hay para Nikon, para Fujifilm, para lo que quieras y bueno siempre he recomendado como usar milimetrajes de 35 a 50mm más o menos porque es como lo más parecido a lo real, a lo que vemos como que no te deforma el rostro ni bla bla o sea cuando estás como grabando personas ¿no? pero obviamente eres libre de usar cualquier milimetraje que quieras este es un mundo libre, puedes usar un 14, un 18, un 100, un 120, un 500 por ejemplo casi siempre todas las cámaras vienen con un lente de kit que es este por lo general un 18-55 entonces si tienes este lente o uno muy similar yo te recomendaría usarlo como de 28 a 55 más o menos si vas a grabar como personas ya si quieres grabar como paisajes o demás pues lo cambias a 18 ¿no? o cosas como en las que necesites un ángulo de visión más abierto paisajes, grupos de personas, un espacio reducido, lo que quieras pero si te vas a grabar como a ti mismo o si vas a grabar a personas o algo puedes ponerlo en 35 o en 50-55 por ahí ya está, está muy bien está muy bien deja en cambio el lente para que vean la diferencia de grabar como un 50mm a un 18 que es a lo que voy a dejar este bueno este es el ejemplo del 18mm está en la misma cámara, todo está igual la iluminación es la misma pero vean cuánto espacio hay aquí es muy diferente la verdad pero bueno aquí ya depende de gustos pero como pueden ver el estilo cambia un buen toda la imagen cambia demasiado wow lo que me gusta por ejemplo este 50mm que ahorita está puesto ahí es que tiene una apertura bastante grande que es de 1.8 eso quiere decir que vamos a tener menos profundidad de campo o si así lo deseamos, o sea que el fondo se vea más desenfocado como ahorita y eso me agrada bastante, me agrada un montón y por ejemplo con el 18-55 básico está medio cañón lograr eso pero aún así se puede o sea en vez de grabar como en 18mm o en 24mm siempre trata de ponerlo como en los más altos ¿no? un 35mm, un 40mm, un 50mm, un 55mm porque entre más milimetraje, entre el milimetraje sea más alto menos profundidad de campo vas a tener entonces el fondo va a estar más desenfocado entonces si quieres como ese efecto y tienes un lente nomás de estos úsalo en 50mm, 55mm más o menos y abre la apertura lo más posible que puedas sí, aunque abra no tanto lo más que puedas lo más que puedas lo más, lo más si quieren un vídeo más detalle del fondo desenfocado o en términos fotográficos de la profundidad de campo pónganlo en los comentarios y hacemos un vídeo sobre eso y todos aprendemos, todos somos felices ¡Fu! ¡Fiesta! ¡Fiesta! en general creo que es eso los lentes que más uso para grabar mis vídeos son 35mm y 50mm cuando voy a grabar como cosas muy abiertas también tengo otro lente que es un 14mm fijo pero ese no lo uso para vlogs ni nada así es como para cuando voy a grabar vídeos más bonitos o de paisajes o de perritos o lo que sea pero sí, para vlogs casi siempre es un 35mm un 50mm o si tienes uno de estos lentes pues solamente lo pones como en 35mm o 50mm, 55mm más o menos por ahí y te da como más o menos este encuadre este estilo que tengo yo aquí obviamente la luz también tiene que ver la iluminación, las paredes, todo ¿no? pero eso lo podemos hablar en otro vídeo si quieren en la descripción voy a dejar los links de los lentes que mencioné en el vídeo para que los pueda checar y si los quieres comprar o así pues adelante si no te has suscrito a mi canal lo puedes hacer estoy subiendo vídeos muy bonitos cada tanto si te gustó este tipo de vídeo también comenta para que lo siga haciendo dale like si te gustó y pues nada, nos vemos hasta el próximo vídeo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues aprender chavos porque la vida es magia la vida es magia magia muy bonita adiós